Cumplir con el requisito de tener en cada uno de estos municipios o distritos el 0.26% del padrón correspondiente al municipio o al distrito y además aprobar sus documentos básicos y nombrar a los delegados a la Asamblea Estatal. Entonces, el INPEPAC tiene que llevar a cabo, más bien supervisar que se lleven a cabo las asambleas de estas 35 organizaciones que van a ser cerca de 800 asambleas en las que el instituto tiene que estar vigilante, tiene que capturar a todos los afiliados que asistan a la Asamblea. El INE nos va a ayudar a ver que solo puedan estar en un partido. Yo quiero mandar este mensaje a la ciudadanía. Solamente la ley permite que estén afiliados a un solo partido, ya sea nacional o local. Y ahora que se están creando estos nuevos partidos políticos o están las organizaciones ciudadanas intentando crear estos nuevos partidos políticos, deben elegir una, o de los ya existentes o de los que se van a formar. Porque el INE va a supervisar que cada ciudadano esté solo inscrito en una sola institución política. ¿Hasta cuándo tienen que durar estas asambleas? Duran hasta diciembre y en enero el INPEPAC analiza quienes cumplieron los requisitos y otorgará el registro a quien haya cumplido con los requisitos. ¿Nos recuerda cuántas son las solicitudes de nuevos partidos? Son 35 organizaciones ciudadanas que están intentando crear un nuevo partido político. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.